Creo que vamos a morir Esta muera sacada Conche, no eres propeta el jugador ¿Estoy esperando el irra? O ese auto se que me gusta ¿Eso blanquito? Ya Hay que hacerle la rabia o si? ¡Bájate conche duermo! ¿Dónde están cabrón? ¡Me mato el perro culiao justo! ¡Te ves como está correndo!